muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact aquí chicos con el próximo evento mayúsculo vamos a encontrarlo con el próximo evento principal de la 4.1 se preguntarán por qué habla así pues no sé solamente me sale del orto y así quiero hablar bueno chicos tenemos el próximo evento que se llama entre tinta y versos vale vamos a participar vamos a conseguir recuerden que los eventos principales por lo general se ganan entre 1000 y 1200 protogemas vale el evento va a tener las siguientes fechas empezando desde el día 10 del 12 prácticamente el próximo viernes yo creo si el próximo jueves vale a las 10 de la mañana como casi todos los eventos posteriormente vamos a tener todos los actos y fases recuerden que las fases son donde van cambiando el juego para entrar a los diferentes elementos del del evento vale bien dicho lo anterior que vamos a obtener y que vamos a necesitar para poder entrar a este evento vale primero que nada aquí tenemos las recompensas tenemos en pantalla el catalizador vale vamos a poner aquí más grande porque se vea bonito el catalizador sobre todo la corona que es algo súper importante las protogemas recuerden que van a ser aproximadamente 1200 protogemas los libros y lo demás pues bueno ya eso queda sobrando x y z vale bien que necesitamos para entrar a este evento tranquilamente necesitamos tener haber alcanzado nivel 20 y haber completado el arco prólogo acto 3 canción del dragón de la libertad o sea el de siempre prácticamente por una mejor experiencia es recomendable haber completado misiones arconte capítulo 1 acto 3 una nueva estrella en ascenso vale bueno y aquí nos marca que durante el evento vamos a desbloquear tratar ciertas ubicaciones vamos a entrar a tres eventos masivos los cuales voy a mostrar ahora en pantalla rápidamente quitamos el sonido de fondo y ponemos este la portada del evento como pueden ver aquí me hago para atrás así se va a ver la portada ahí tenemos el libro de la oda tenemos los bonos sobre todas las protogemas la presentación y vamos a tener los juegos vamos a tener este jueguito de vasijas de rompe rompe la vasija apúntale disparale algo que ya hemos visto dentro de genshin nada novedoso como tal solamente vamos por las protogemas lo más importante posterior a esto vamos a tener un evento donde nos vamos a partir la madre con la gente el típico evento de siempre de matar monos en rondas consecutivas sacar pues básicamente puntuación alta cumplir la puntuación meta nos van a mandar un evento como de fotografía donde vamos a tener que cuadrar la imagen para que se vea bien y vayamos formando al final la pintura posterior a eso pues bueno nada ese es el evento así que nada chicos y se me olvidaba antes de irnos recuerden por favor que vamos a tener este catalizador que se los he mencionado en el vídeo de wittros ley y pueden obviamente nos van a dar los elementos para refinarlo hasta r5 con lo cual vamos a tener por ahí para wittros ley o wittlow no sé cómo le llamarán cada quien le llama por ahí me pusieron en el chat en el vídeo gracias chicos lo que está apoyando el vídeo de wittros ley vamos poderoso ustedes nos pusieron por aquí que el ataque normal y cargado de wittros ley va a aumentar en este caso el daño en los normal 16 y el cargado en un 12 por ciento si bien no es un daño muy alto pues es un libro gratis que nos puede servir para este personaje y para muchos otros más queremos saber cuál pueden ser esos personajes buenos de un segundo y ahora se los pongo en pantalla bien chicos me han hecho ir a buscar en la página donde siempre me gustaría buscar bien qué rango tiene este libro por aquellos que quieran conseguirlo obviamente para alguno de sus próximos personajes tiene bonos en daño normal y ataque cargado como ya dije en la recarga energía bonus vale es de rango a tampoco es que sea un catalizador macho puro en pecho no sé ni lo que dije pero bueno igual ustedes se lo toman y se lo queden gracias muy amable por apoyar el canal vale nos van a dar esto que son los materiales de refinamiento y tenemos por aquí a priori los tres personajes que pueden sacarle provecho a este catalizador si bien we trolley no aparece por aquí o we trolley o we troll o como quiera llamarlo el chico de los puños el boxeador macho peludo en pecho que se parece a mi amigo el trapito fadet bueno la verdad no se parece a fadet pero bueno en fin chicos si os ha gustado el vídeo denle like suscríbanse compartan y que llegue el evento a más gente así que nada chicos por aquí os dejo nuevamente el libro para quien lo quiera leer yo soy bien me despido no sé antes decirles algo de su princesa échenle muchas ganas a sus estudios un abracito un besito y boy